Mucho arte en el libro, casi un niño. Entonces, yo había salido a las 2 y algo de la madrugada, casi al amanecer, y estaba rendido. Entonces, Sánchez Pruna, que uno de los que mataron, fue que me despertó. Mi barraca estaba regada como si hubiera... Entonces el trabajo mío fue tratar de sacar una calibre de 50, que eso se sacaba entre tres situaciones, porque el trípode es enorme, son antiaéreas, esas que se ven en las películas aún. Estuvo grandísimo, pesa 200 y pico libras. Entonces, antes de eso, vino un cabo y nos mandó a tirarle contra el hospital civil, porque nos estaban tirando allá, y lo que más tiré fueron 10 tiros, y se acabó. Y de ahí no salió nadie herido, así que yo... ¿Qué pensaban ustedes cuando empieza todo aquello? ¿Quién pensaba ustedes que lo estaban atacando? No, no, nosotros pensábamos que era una... Yo principalmente pensaba que era una falsa alarma, porque ya en ocasiones se habían tirado tiros al aire, y aquella fue así un despalpado de tiros. Y yo fui con... me vestí, no fui como quiera, me vestí, después un motorol desde Olivo, que había comprado en la Fuerza Aérea, y yo he pasado un curso en mecánico de aviación. Y fui a mi almero y quedaba el fusil mío solo. Y salí como si nadie. Cuando fui a salir, sí, estaba la bala daba en el pasillo, ese que usted vio, en el frente de Moncada, que es un pasillo largo, que empieza donde atacaron, hasta el escuadrón 18, que es donde termina allá, lo que es el edificio principal. ¿Ellos penetraron en el cuartel de Moncada, en todas las instalaciones? No, 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 nada más que entraron en ese pedacito, porque se descubrió el ataque. Ellos los que nos tiraron del hospital civil, de unas casitas que hay en dos plantas por el reparto sueño, habían dos, tres francotiradores regados por alrededor de Moncada, que estaban los muertos, que aparecían unos alante, otros más atrás. Vamos a empezar por la crónica del ataque. ¿A qué hora comenzó todo aquello? ¿Cómo comienza eso? Usted estaba dormido. Estaba dormido, yo no sé, yo sentí nada. Ni la granada que estaba sonando, me despertaron. Eran carnavales y uno salía. Las bajas, era el carnaval de Santiago, que era el día de Santa Ana. Sí, y se dieron a dar el premio a las carrozas. A las compasas. Y no se le dio. Nosotros en Moncada teníamos un espacio entre el cine y la cerca, que era bien alta, y ahí poníamos una grava. Entonces desfilaban las carrozas, pasaban por el frente sagrado, estaba el jurado, y damos los premios. Antonio de la Cova, ¿cuántos hombres había en el cuartel de Moncada, aproximadamente? ¿Cuál era la dotación? 200, 300. Porque el regimiento contenía un total de 400 soldados, pero muchos de ellos vivían en el reparto sueño, viven en sus casas y se iban a dormir allí. Así que yo diría efectivamente 200 a 300 soldados de guardia. Hay una cifra, según Fidel Castro, que hubo 5 muertos y 56 asesinados. Bueno, yo diría que hubo alrededor de 10 muertos en combate de los rebeldes, pero no se sabe qué número de los muertos rebeldes se mataron ellos mismos equivocadamente, ya que iban vestidos de militares. No se conocían las diferentes células y había una gran confusión. Bueno, yo entrevisté a algunos médicos de la clínica Los Ángeles y me dijeron a mí que ellos trataron a los heridos, al igual que a los médicos militares, el doctor Erick Juan Pita y el doctor Rolando Pérez Sáenz de la Peña, y me dijeron que hubo rebeldes que tenían heridas de bala, calibre 22, es decir, calibre pequeño, que no usaba el ejército, de heridas de escopetas de perdigones, que eran las armas que estaban usando los rebeldes. ¿Y qué dice usted que tampoco qué? Nosotros no usábamos ni escopetas de perdigones ni fusil 22. Todo era 30-06. Esos eran de los rebeldes. Y el propio Gustavo Arcos me dijo a mí en una entrevista telefónica desde La Habana... Vamos a recordar que Gustavo Arcos participó en el asalto del cuartel Moncada, recibió un disparo en el pie, ¿no? No, Gustavo Arcos iba en el mismo carro con Fidel Castro, sentado en el asiento de atrás. Él, en el momento que él se va a bajar del carro, ya que Fidel Castro le dice que detenga a un soldado que pasara por la acera, en ese mismo momento Castro decide que va a acelerar para arrollar a los dos guardias militares que venían, a Triay y a Silva, para quitarle las ametralladoras que ellos llevaban. En ese momento, cuando Castro avanza, Arcos rueda por el piso y cae. Y ahí es donde se forman los tiros, al mismo momento que en la posta 3. Sin embargo, Arcos me dice que cuando él, posteriormente se levanta, él está mirando hacia el cuartel y que de atrás le han hecho un disparo. Y el disparo va con dirección por la espalda, de abajo hacia arriba. Así es que es alguien que está agachado atrás de él, que lo ha confundido por el uniforme militar y que recibió el disparo. Pierna de la cual sufrió hasta el día de su muerte. Estamos hablando del mismo Gustavo Arcos Verne, fundador del Comité de Derechos Humanos en Cuba. Hay una carta, un correo electrónico, vamos a la pausa, que nos ha enviado un familiar de asaltante al cuartel Moncada, luego de su comparecencia en el programa anterior, nos ha enviado esta comunicación y vamos a dar lectura, no en extenso, porque tiene dos cuartillas, pero sí de los puntos que él quiere señalar sobre su abuelo, que estuvo en el asalto al cuartel Moncada. Y es otra versión para alimentar las diferentes versiones de este programa. Continuamos con este programa de revelaciones y de investigación histórica, hecha por el historiador y profesor de la Universidad de Indiana, doctor Antonio de la Cova, y testigos presenciales que están aquí esta noche por primera vez en Amano Limpia. Esta comunicación nos la ha hecho llegar el señor Javier Chenar, nieto de Fernando Chenar, ese que está ahí en sus pantallas, es Fernando Chenar. Tengo entendido que el señor Manuel Bartolomé fue el que lo recogió para llevarlo a la funeraria. No, para llevarlo a la funeraria no, nunca fueron a la funeraria. Ok. Él era de los de la... Granja Siboné. Granja Siboné. Sí, yo recogí los seis allí. Eran seis que había en la Granja Siboné. Sí, creo que eran seis, estábamos hablando de hace cincuenta y pico de años. Cincuenta y cuatro años. Sí, sí. Entonces, pues, a veces, pues, la mente falla. Había cinco tirados en el suelo y uno tirado sobre la cerca de alambre de púas. O sea, se quedaba la sensación de que iba huyendo y ahí cayó muerto. Vamos a dar lectura. Dice el señor Oscar Asa, mi nombre es Javier Chenar y soy nieto de Fernando Chenar, uno de los asaltantes torturados y muertos en el asalto al Moncada. Hoy estuve viendo su programa, que como todos, entonces no voy a hablar de lo del programa, gracias por los elogios. Pero me sentí verdaderamente consternado al escuchar que los asaltantes capturados no fueron torturados. Esta parte de la historia me toca bien de cerca y quiero compartir con usted lo que hasta ahora he conocido de la misma. Yo tuve la oportunidad y el privilegio de conocer a varios sobrevivientes del Moncada, entre ellos Mario Echanes de Armas, quien fue amigo de mi abuelo. Y todos, incluso aquellos opuestos a Fidel Castro, cuentan de las torturas. Yo tengo una copia del resultado de la autopsia practicada a mi abuelo y dice que murió de hemorragia interna, por lo que corrobora que fue torturado después de su captura. Respecto al otro mito sobre si Castro no hizo un disparo en el Moncada, es un mito que incluso en Cuba siempre se ha comentado, incluso entre los partidarios de Fidel. Esta fue una de las preguntas que le hice a Mario Echanes de Armas cuando lo conocí y su respuesta verdaderamente me sorprendió. Él me contó que Fidel sí estuvo ahí, que todo fue un gran reguero y que fue Fidel quien dio la orden de retirada. También fue Fidel quien le dio la orden a mi abuelo de ir al hospital a avisar a Abel Santamaría de la retirada y al ser capturado, Abel no se entera de que se habían retirado y eso provoca que sean capturados en el hospital. En otro párrafo, considero importante hacerle llegar estas letras, pues yo pertenezco a una generación de cubanos que creo que se oye poco, no solo en su programa, pero en el exilio en general. Yo llegué a los Estados Unidos hace cuatro años y por ironía de la vida llegué el 26 de julio. 50 años después de que mi abuelo muriera en el Moncada. Y después de su programa Me Gusta, etcétera, pero básicamente el mito de la participación de Fidel y de que su abuelo fue torturado, dice el nieto, el doctor de la Coba. Yo recibí copia de ese correo electrónico y le respondí a este joven Javier Ojeda Chenar y la única evidencia que él ofrece ahí de que su abuelo fue torturado, Fernando Chenar, es que él dice que murió de hemorragia interna. Entonces yo, como académico, tengo un doctorado en historia, no estoy para hacer propaganda. Y lo primero que hice fue que le mandé una copia del certificado de función de William Morgan, el comandante William Morgan fusilado en La Habana en abril de 1961 y...